Desde la loma, saco mi hijo, donde nos paramos si sabemos el luchar Con estilo clandestino, como magos y eruditos, haciéndolo distinto Como juez, directo y más certero y completo, este texto prudente para toda esta gente Haciendo diferente pa' que estalle en tu mente, contundente y añejado Como Ron, hijo me levantó, gracias por dame el calor, sentir esa emoción y compresión El momento en soledad, hijo me acompañó, he llorado junto a ti Y por ti quiero vivir, sentir y no sufrir junto a ti En el barrio me he sentido más cómodo, alegre porque he recibido más apoyo Se hace mal, largo mi camino, mi objetivo y contigo no lo digo Pero tranquilo, no es plata en mi bolsillo, sigo relajado y tranquilo Mi hermano me lo dijo alguna vez, seré el grande hermanito Deja practicar y soñar, quiere más, demuestra a los demás que si eres capaz Tranquila madre, que nada va a pasar, vives asustada con mi vida underground Y así cojo el micrófono como si fuera mi psicólogo El paciente más neurótico, psicótico, la palabra de los locos El sistema arrebata, hijo contra esa rata y los aplasta deformando su cara Somos dos máscaras, el alma de una cara Y así sigue el relato con la máscara de plata en la muerte La que quiere es mi alma, sigo con mi vida tranquilito y con calma Somos dos máscaras, el alma de una cara Y así sigue el relato con la máscara de plata en la muerte La que quiere es mi alma, sigo con mi vida tranquilito y con calma El PY me atrapó y mi vida arrebató, sigo siendo esclavo de mi componente Mi voz prima maldito, el instinto más siniestro, mi maestro extendido como el tiempo El CDJ grafitero, por ejemplo en venidos a mi templo Fuerte como el viernes y por cierto alucino con mis pensamientos Hago que tu miedo se despierte, juego bruscamente con tu mente Y golpeo brutalmente, estallo con onda de sonido bestial Algo animal, ciencia, paciencia, teoría del pipa Me muevo como sonrín de alimenta de mi sombra Mi voz te agobia con mi nota, receso con exceto y más cesado con mi verso Tiempo y futuro en tiniebla más oscura lo demuestro El rico vive del pobre y el pobre vive por su sueño Este mundo realmente es para vivo, no para su muerto Me enfoco cuando estoy en mi cuarto escribiendo Sigo subiendo de nivel y si no lo puede ver Acércate y observa mi papel Experimentos de delirio colectivo Algo más, prueba de lo fino El código da Vinci pegado a mi papiro Tengo dos caras, mi lado angelical y mi lado endemoniada Mi alma en código binario Operación baldón y fuego matemático Y yendo más allá Avanzado al diccionario Y de su lado se van a explotar No van a alterarse Porque todo es parte de un plan Pero cuando digo que un significante alcalde morirá Todo el mundo pierde la cabeza Introduce algo de energía Altera el orden establecido Y el mundo se volverá un caos Soy un agente del caos Te digo algo sobre el caos Es miedo Que no vives Cruz mueres Ya entendiste Gracias